¿Qué es Alas de Amor? Alas de Amor es una fundación que surge a partir de situaciones que han vivido familias realmente muy dolorosas en fallecimientos intrauterinos o perinatales. Entonces estos embarazos no llegaron a término y han tenido esta situación tan dolorosa y se encontraron a la hora de transitar este camino que no pudieron muchas veces por cuestiones administrativas inconclusas o que no fueron trabajadas en forma con algunos datos precisos en el momento del acontecimiento que le impidieron en su momento poder darle un nombre a su hijo, a su hija, tener una sepultura honrosa. Entonces todas situaciones que realmente son muy complejas, que las personas no están preparadas para estas situaciones y realmente al momento de tener que generar alguno de estos trámites les resulta difícil, doloroso, engorroso. Las personas que han estado de shock entonces claramente no tienen la posibilidad de tener esa claridad para decir, bueno, esto se tiene que completar, es un acta de defunción, es un certificado de defunción, qué es lo que necesitan para después poder retirar el cuerpo para hacer una sepultura, darle el nombre. Bueno, todas situaciones que como existe un vacío legal respecto a ello, genera controversias y situaciones que después no se pueden solucionar o que generan en las personas que transitan esta situación momentos también difíciles y les generan una preocupación más a toda su situación que se encuentran atravesando. Beatriz, muchas personas se han acercado con esta problemática, con estos hechos que le han sucedido para saber cómo manejarse, cómo actuar, como bien decías, para que, bueno, este vaciamiento legal, a quién recurrir, a quién, si necesitamos tener por lo menos un registro o algo de lo que sucedió. Sí, la verdad que la Fundación Alas de Amor tiene un grupo de personas, todas muy fuertes, que han atravesado estas situaciones, entonces han vivido en primera persona estas situaciones y son las que guían un poco todo lo que tiene que ver y muchas personas se acercan a la Fundación para buscar también alguna respuesta en estos términos y alguna orientación y asesoramiento. Nosotros estamos conformando una mesa de trabajo con el hospital zonal, con el registro civil, que son los actores primarios en esta situación y quienes deben tener claridad al momento de si tienen que completar un acta de función, un certificado, qué trámites tienen que completar respecto de algunas características específicas. Entonces, todo esto, si lo tenemos escrito en un protocolo, de alguna manera nos va a facilitar al menos este procedimiento que debe llevarse adelante. También, bueno, al Grupo Alas de Amor se acercan personas con estas temáticas para buscar asesoramiento ante estas situaciones y también la senadora García Larraburu está trabajando, estuvo trabajando con ellos hace mucho tiempo que vienen trabajando y tienen un proyecto presentado en relación a modificaciones en el Código Civil también para que se pueda inscribir el nombre, para que tenga ese derecho al nombre y tengan también esa posibilidad de disponer del cuerpo al momento de una sepultura. Todo esto todavía es un proyecto, no es una ley y para que tenga su fundamento y pueda actuar cuando pasa un caso lamentable como este. Por eso nosotros desde Bariloche estamos acompañando a la Fundación y creemos que es una situación que un protocolo va a orientar en relación a esto y por otro lado, una vez que tengamos armado ese protocolo, sí realizar una jornada para dar información justamente a los partícipes inmediatos de esta situación, que es la gente del hospital, toda la parte obstetricia, bueno, todos los que intervienen en el proceso para que estén informados de este protocolo. ¡Gracias!